Descubre hacia delante para Graziani, va a correr Graziani frente a la marca de Nadal, va a ganar. Se mire Graziani, final del 6 de Graziani, mete el centro del arquero, rebota el arte final. ¡Bellarmiento, Bellarmiento, Bellarmiento, me albertengo! La segunda pelota que toca en dos minutos, en este segundo tiempo la mando a guardar. Y en el centro de Aguirre, abierto el cabezazo, Vicentini rebote, saca la que quema. Los pelotas en la línea del arco, Vicentini va arriba y la cabezazo más, penal, penal, penal. Parecía falta contra Vicentini, hay falta contra Vicentini, es lo que marca el árbitro, ¿no? Hay penal, cobró penal, parecía falta contra Vicentini y roja para Juan de Sarmiento, y roja para Torres, creo. Increíble duda de carrera. Aguirre, Aguirre, tensión, penales para defensores, maldito Aguirre, Aguirre... ¡Abajo el árbitro, abajó Vicentini con los pies! ¡Ay, con alta hora, que lo libre para Juan de Sarmiento! ¡Abajo el árbitro, lo octavo en Vicentini, lo octavo en el 1! ¡Genial! Y hacia arriba, en el techo de alguna casa, Vicentini, lo dice a los chicos, lo señala y se lo dedica en la mitad de cancha. ¡Abajo el árbitro, ganó Sarmiento, ganó Sarmiento, ganó Sarmiento!